¿Por qué son lágrimas mi amor? ¿Acaso es ser tu madre? ¿Sabes que soy incapaz de infundirte? Es que, es que soy una tonta, discúlpame, interpreté mal lo que dijiste, es que te amo tanto que... Ay mi amor, ven Lloras por mi, lagrimitas de cristal, tu corazón no lo debes lastimar Piensa que nunca quise, con lo que dije, hacerte daño Son cosas que les pasan, a los que se aman, como tú y yo No quiero ver, lagrimitas en tus ojos, porque me lastiman, en el corazón Sabes muy bien, que eres vida de mi vida, si estás ofendida, dame tu perdón Lloras por mi, lagrimitas de cristal Tu corazón, no lo debes lastimar Piensa que nunca quise, con lo que dije, hacerte daño Son cosas que les pasan, a los que se aman, como tú y yo No quiero ver, no quiero ver, lagrimitas en tus ojos, porque me lastiman, en el corazón Sabes muy bien, que eres vida de mi vida, si estás ofendida, dame tu perdón Gracias por ver el video